Música Hoy el ámbito universitario se está enriqueciendo con el aporte que trae al debate, las temáticas de atención. Se vienen haciendo en todas las regiones, con todas las universidades públicas, ya desde hace un buen tiempo. Y va permitiendo la consolidación de un mayor debate, más consistente, más firme, sobre cómo interacciona la función de la extensión en las universidades nacionales. Y su vinculación con la enseñanza, su vinculación con la investigación. Pero básicamente, la resignificación, si se quiere, la redefinición, lo que significa el espacio de la extensión. Y las prácticas de extensión, si bien está, de alguna manera, incrementándose, todavía no es un campo recurrente como objeto de investigación. Hay relatos. Pensar que históricamente a veces la extensión estaba muy circunscrita a la experiencia de nada, de hacer un proyecto, ir a un barrio, a una comunidad, y eso no incidía o no suficientemente interpelaba el proceso formativo. Hoy, por suerte, creemos que la extensión está empezando a interpelar toda la estructura del proceso formativo. El abordaje de lo que en general llamamos curricularización no se puede resolver solamente por una cuestión de contenidos. Porque no hay ningún currículum que se defina por el contenido. Los currículums son estructuraciones explícitamente políticas de modelos subyacentes, de sociedad, de culturas, de sujetos, de subjetividades, de territorios, que inevitablemente se imprimen sobre la formación y sobre la realidad social y política. Muchos debates sobre el componente curricular están reducidos al campo del contenido o de los contenidos programáticos. Nosotros nos parece que el debate es un poco mayor y que el punto central aparece en el debate sobre el papel frente y la posición frente al conocimiento. Un elemento que mencionamos un poco hoy también es empezar a incorporar determinados recursos y procedimientos o propuestas metodológicas o enfoques a fin de que la mirada sobre la enseñanza, sobre las investigaciones y sobre la extensión tengan mayor convergencia. Eso sería como un primer momento. Existen recursos didácticos, los enfoques interdisciplinarios, la utilización del método de casos, el planteamiento de los programas por problema. Podrían ser recursos que exigen de por sí una acción convergente entre los niveles de información que da la docencia, entre los niveles de indagación y sistematización que da la investigación y entre los niveles de interpelación y vínculo con la realidad que da la extensión. Pero creemos también que hay un debate más de fondo que es cómo la investigación, la extensión y la docencia contribuyen a una nueva mirada sobre el papel y la construcción frente al conocimiento. Que ese me parece que es el debate de fondo donde las funciones de la universidad se deben intercambiar, se deben enriquecer y deben de alguna manera dar, yo creo, una nueva versión de cómo es el vínculo entre universidad y conocimiento. Por sí, la Ley Nacional de Educación habla del conocimiento como bien público y como bien público y social, por lo tanto eso es indefectiblemente un interrogante que se debe llevar al ámbito universitario, porque la universidad no siempre funciona con la mirada del conocimiento como bien público. Entonces, ahí me parece que hay un campo interesante que se nos abre al debate universitario, creo que al debate de toda la estructura del sistema educativo, que tiene que ver sobre cómo es la posición, sobre qué significa el conocimiento como bien público. Porque el conocimiento como bien público no queda reducido a sostener que hay alguien que me va a suministrar aquellos conocimientos que otros creen que son los conocimientos pertenientes y necesarios. Lo que habitualmente llamamos los conocimientos o contenidos oficiales. La universidad debate su núcleo fundamental en la cuestión de ser transmisora, generadora, copiadora, memorizadora del conocimiento. Por lo tanto, uno podría decir, ¿cómo avanzamos en términos de la extensión cumpliendo algunos papeles más relevantes en el proceso de formación? En buena hora que ya muchas universidades se están dedicando tiempo con sus equipos a poder procesar, a poder editar y a poder darle registro permanente, escrito o audiovisual, si es el caso, de las actividades de extensión. Por lo tanto, esto permite entrar en niveles de registro de experiencias, poder sistematizarlas, poderlas poner como objeto de investigación. Por sí, ya de hace unos cuantos años, los proyectos de voluntariado, los proyectos de extensión que financia y que promueve la Secretaría de Políticas Universitarias han generado todo un bagaje de masa crítica sobre intervenciones territoriales y sobre metodologías de intervención en extensión. Bueno, nada, que obviamente hoy uno podría tener una lectura continua y sustanciosa, digamos, de los procesos de extensión en las universidades. Que haya proyectos de investigación que estén dedicados a investigar cómo han sido los procesos de implementación, de instrumentación de propuestas de extensión en las universidades. Gracias por ver el video.